bueno señores seguimos en este programa que se ve show acompañado de un gran hermano el dis el invencible también hermano arizona de mora el dis el invencible que es que el dueto tenemos aquí ya tú puedes la parte más difícil de la primera vez que tengo la oportunidad de conversar contigo tú tanto sobrio tranquilo porque no lo que pasa que cada vez que él tiene una banda detrás que tú él canta y tú vas a entrevistarlo siempre tiene como una energía increíble ahora estás viendo a él cuál es el nombre tuyo normal que la gente el nombre de los que conocen en los bancos del nombre de pila el nombre de pila eudis alcántara valdez el invencible me gusta eso da como un prestamita el nombre de un prestamita o abogado ahora debe estar a eudis en persona pero cuando estoy en tarima es el artista ellos dos la persona y el artista bueno cuando yo estoy en fiesta me transformo yo sabe del cielo a la tierra no ese no soy yo que estoy ahí y cómo haces para transformarte bebiendo mucho ron no tranquila que no va a intimidar tranquila no eso es automático desde que desde que yo subo a la tarima soy artista él es como algún amigo mío que de que tiene gente atrás se ponen contento el de una vez pero cuál es ese 4 a morrison la suerte que dio el nombre es mal el que lleva ya mucho tiempo trabajando tu proyecto musical personal porque tenemos muchos temas que son tuyos personal que ha intentado trabajar hay uno que dice que el hombre que no bebe los cuartos míos son para las mujeres los cuartos míos y el hombre que no bebe y se enferma y se pone viejo pronto por eso deje de azarame hace problemas y lo para lo importante de esto entonces que cuando él está en tarima aparte de cantar sus temas te desdobla otros temas conocidos entonces lo hace de una manera tan parecida que el público se lo disfruta y eso es base de la popularidad que tiene yo dice yo creo que yo soy el único artista o bachatero que deja de cantar lo de lo mío para cantar lo que quiere el público una pregunta mira muy buen muy buena elección pero una pregunta muy interesante que siempre yo me he hecho yo digo a fiesta tuya y el partido y he presentado fiesta tuya y yo me río más que lo que bailo o sea yo contigo gozo más que lo que yo bailo con él tú te considera no permiso tú te considera más comediante que artista o tú tienes una rama de comediante al fondo que tú dices no a mí me gusta que la gente se ría porque tú haces oye tú haces demasiada lo que era que hay que reírse obligado no yo me considero artista 100% dice sergio varga pregúntame por qué porque un buen artista no es aquel que se para un escenario una tarima a cantar bonito sino aquel que canta bonito entretiene a su público y hace que todo el mundo la pase bien pero en ese mismo orden que tú sabes que no 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 te respondió bien con altura en este me tuyo cuando tú estás entreteniendo tu público te has lanzado háblame de esos estrellones apoteósicos que se ha dado eudis haciendo este tipo de show por así decirlo mira yo nunca me he dado un estrellón seguro mira la cámara yo nunca me da un estrellón porque yo cuando me voy a caer me tiro y ya todo sale bien o sea que hasta los estrellones son planificados tú en una pirueta de esas no le metes una pata a un invitado una gente de esas porque tú te reguinda del escenario y te de allá para acá y tú nunca le has pegado una pata o una cosa a un invitado al dueño de la fiesta porque no te va a pagar entonces no y si se le pegó alguna vez o se se le ha pegado a alguien él también se lo goza y se lo disfruta entiende que parte del show yo soy casi de iti delías piña elías piña apunta un paso ahí desde la camión si yo pido un delivery que llegue yo lo pido aquí en la capital y me lo traen más rápido de puerto príncipe como inicia el día en la música como entra porque tú sabes que todo siempre un proceso era músico cantaba con alguien como inicia el día si yo no era músico yo inicié en la música en el año 2006 siempre soñé con ser artista yo tenía dos sueños en la vida ser artista y ser militar pero primero fui militar y después fui músico inicié en el año 2006 encontré una oportunidad con un grupito de bachata que le agradezco mucho pero eso era eso en el final como se llamaba los los famosos de la bachata siempre que se ponen nombre así los intocables la bachata los tripulitos de la bachata de aquí allá yo no encontré a nadie para poder incursionar porque yo tenía familia músico pero eran típicos ok y lo colomio era la bachata yo soy bachatero desde antes de nacer entonces ellos me daban la oportunidad pero me decían también vamos a atentar el sitio tal día pero no hay nada para ti hasta que después me pagaba a ellos mejor yo le pagaba a los músicos le compraba sus romos para que me dejen tocar un tema un tema a las cinco de la mañana para yo cantar un tema después empezaron a pedir al tigre de la orquesta está bien te vamos a contratar pero traje el tigre que canta la vagina de antoni santo el que se sube a las cinco cuando tú te das cuando tú te das cuenta de que tú imita antoni santo o sea que tú dices la similitud si la similitud que tú dices pero yo canto igual que antoni santo bueno desde siempre antoni santo ha sido mi ídolo desde que él salió siempre me gustaba su música y me ha gustado y me dice parecen lo único que tú te parece cuando iba a saber corporal no porque que todo esto es que bonito se parece pero ustedes se parecen que somos bonitos los dos un artista como tú que vives de los shows de la música en vivo de tarima cómo te has hecho en este proceso de pandemia bueno gracias a dios yo me llevé de un consejo que yo escuchaba antes hay que guardar pan parina pan para mayo harina para abrir yo no lo gasté todo lo mío todavía queda un de la reserva y aparte de eso en medio de todas las situaciones gracias a dios siempre aparece algo para mí extra yo vi un videíto por ahí en redes sociales no sé si eras tú entonces gracias que estás aquí gracias por venir a qtv y aclararnos eso no fue un vídeo que una vez hace muchísimo hace como algunos diez años que yo besé un maricón una tarima no mira cómo se bajó la boca voy a lluvir hay hombre pobre pobre guay está hablando de un vídeo donde tú apareces en una fiesta se supone a mí no me consta en una fiesta privada en la república dominicana en estos días en una piscina en una piscina que estoy suponiendo y el público también quiero aprovechar que él está aquí hoy para que aclare que eso es importante y que fue lo que tuviste que estabas tocando donde se supone que toque de queda privada 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 a que todo el mundo hace tu fiesta privada con tu amigo no no tengo con tu chulo no 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 mira ya casi va a ser monja lo que pasa fue que se devolvió entonces entonces con tu amiga no tampoco me pregunté que tú haces fuera el toque de queda tú no haces nada no lo digas conocemos de la bachata yo bueno yo siempre he trabajado mucho nuevo talento de la bachata pero se le ha hecho como muy difícil poder penetrar que incluso hemos estado analizando que el último bachatero que pudo colocar nuevo talento fue yo el santos así es ayer pedí ok entonces después que él logra penetrar no se pudo no se queda prácticamente porque la bachata es tan difícil para penetrar yo pienso que mucha mira cualquier cosa es difícil en cualquier género también la música urbana es difícil sí pero se ve para el nuevo talento se va a ser más nuevo talento todo ha cambiado en este tiempo la música urbana está de moda la bachata para uno poderse mantener ejemplo vamos a hablar del género de la bachata para un bachatero poderse mantener tiene que trabajar duro y fuerte muchas veces los bachateros algunos mi colega no se han actualizado bien como está el sistema de las redes sociales de llegarle a los dj que son los que hacen el trabajo y pegan la bachata en una buena posición dentro de la música yo como musicalizador la bachata está en una posición increíble sí pero tú sabes que tú eres dj tú sabes cuál es una bachata que la gente le está gustando increíble la bachata vieja oye qué pasa te voy a explicar un punto mi punto de vista de la bachata en la música urbana a los bachateros igual que a los merengueros les falta unión los de boxeos la música urbana todos en victory cuando por ejemplo yo soy rochi yo grabo con un nuevo talento ya ese nuevo talento se mete porque rochi grabó con él pero antoni santo no graba con un nuevo talento frank reyes no graba con un nuevo talento entonces por eso es que no hay tanto mercado ni relevo porque entre ustedes mismos existe mucho la competencia de que yo soy el mejor yo soy el yo yo soy yo y yo no puedo grabar contigo porque yo soy mejor que tú es la música urbana no la música urbana viene ahora mismo se creerá con su tema pero no no y ahí está el ejemplo palpable que la producción de romeo utopía se pegó entera claro se pegó en su vida ni ellos era que cantaban ya sí exactamente bueno si a antoni y frank y se han grabado con jóvenes con muchachos talento nuevo pero quizá no han sido la persona indicada para ello grabar que no es grabar con uno es mantenerse mantenerse como en el mercado si la música urbana por eso que me necesita algo muchas veces yo he visto claro antonio grabado y ustedes ni siquiera lo saben si hay muchos temas que ustedes no se dan cuenta yo me doy cuenta porque yo estoy ahí más o menos tengo una relación con una buena relación con antoni muchas veces un artista porque cree a porque yo voy a grabar con antoni porque antes no hay que salir a trabajar los temas me entienden hay que trabajarlo con más fe y con más fuerza pero no fueran menos tú me estás dando la razón mi amor entonces porque eso va a decir que antoni santo grabó un tema nuevo que no lo conocemos porque porque él tampoco lo promociona él tampoco le da el apoyo a quizá ese talento nuevo y que como se lo daría por ejemplo rossi grabó un tema nuevo con que con este muchacho y lo primero que hizo rossi un live y cantó el tema sí pero que el que en ese es como que dice el agua nuevo calace si antoni graba conmigo el que tiene que salir a hacer el trabajo primero soy yo para motivarlo a él para que él me ayude claro ya ya el simple hecho de que él me dio la oportunidad y grabó conmigo ya me está ayudando ahora yo tengo que hacer un trabajo para motivarlo a él que él me vea motivado que estoy trabajando y también él me pueda dar la otra pata tiene razón lo que yo entiendo pero quiere que lo pero sin música urbana pero si están donde están porque son muy unidos pero yo usted que dije usted sabe que normalmente los dj de discoteca prefieren sonar un tema una bachata del año mil novecientos sesenta y cinco que sonó una bachata de ahora puesto pero el público se le hace muy difícil como aceptar exactamente la discusión a mí se me yo he trabajado mucho tema de nuevos talentos en el género de la bachata pero qué pasa colocar temas en la discoteca de bachata nueva el público no la asimila yo le digo a él tú tienes que buscar otra forma de difusión trata de difundir la vea la emisora que son de bachata buscar la forma como el caso para que la gente la escuche el caso mío que yo siempre estoy trabajando y porque lo tengo a mí ustedes lo suenan porque yo ustedes lo escuchan en la emisora y será no de ese tema estaba en la emisora se puede tocar mucho la mejor vía de la mejor vía de promoción de la en vivo déjame decirte algo ya para finalizar que estamos terminando la entrevista muy interesante muy buena por eso se ve tan corta para que volvemos muchos minutos déjame decirte algo públicamente tú ha logrado en la música de la bachata en los bachateros tú ha logrado lo que pocos artistas han logrado que se pegan musicalmente y en el escenario la gente no le gusta para eso está diciendo algo y no lo sabe más como showman en la bachata que más que como bachatero no yo he logrado es verdad lo que te dijo algo algo que muchos artistas no han logrado mi primera gira en los eeuu fue en el 2016 tuve la oportunidad de debutar en el teatro y un área para la que dije esto no ha logrado muy gustado lo que dije a veces y comprender y que hablemos mejor mejor hay un mito con las piscinas no puede haber una piscina en un choque tú este que no te tire cuando hay piscina la gente empieza a motivarme y no te va a tirar te va a tirar no te va a tirar a veces yo hasta sin poder tengo que tirarme para hacerlos para complacer el video yo lo vi si se va a tirar no se va a tirar hasta el final y se tiro gracias por estar con nosotros vamos a seguir con más el que más fiesta privada toca y pública también atención policía nacional no jamás